¡Bienvenidos a Janss! El día ha llegado La televisión de Compton City se prepara para lanzarse en Dragon Ball Xenoverse 2 Y tu compañero para ver este vídeo Tienes que estar muy pendiente Porque voy a explicar muchísimas cosas sobre la televisión de Compton City Ya estamos bien, gente Ya estamos curados Ya estamos ready to battle Y ready to back to Dragon Ball Xenoverse 2 Hoy acaba de lanzarse la televisión de Compton City Os voy a decir para qué es Si estás en casa, tienes el Dragon Ball Xenoverse 2 Corre al modo multijugador Porque vais a ver algo increíble Chicos, el vídeo empieza ya Mi nombre es Marc Bienvenidos al canal Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 Bueno, gente Pues hoy me disponía, como todas las mañanas A tomar mi café, a desayunar A leer y responder los comentarios de la gente Tanto en Instagram, como en Twitter, como en YouTube Cuando de repente han saltado las alarmas La televisión de Compton City ya está disponible En Dragon Ball Xenoverse 2 Esto que estáis viendo es la entrada al multijugador A la partida multijugador Si entráis en un jugador no os va a salir Acabamos de entrar en Dragon Ball Xenoverse 2 En el multijugador Vamos a mirar esta pantalla de la Compton City TV Y después os voy a explicar las cositas Que ya las tenéis en Twitter Es muy importante que me sigáis en Twitter En Instagram y en Twitch ¿Vale? Porque hay cositas relacionadas con la televisión de Compton City En Twitter para no perderte ningún dato Ni ninguna actualización de Dragon Ball Ni ninguno de mis tweets Y poder preguntarme En Instagram Para llegar a los 10.000 Conseguir el deslizar hacia arriba Porque ahí publicaré los vídeos El Instagram lo tenéis en la descripción Y en Twitch Porque vamos a hacer un directo del evento De Compton City TV Y necesito que todo el mundo vaya y me siga En el canal de Twitch Que se llama como este canal MarkFG Con dos Ks Lo tenéis en la descripción Bien, acabamos de entrar En Dragon Ball Xenoverse 2 La televisión de Compton City Como ya sabéis Se ha anunciado para contar Las novedades sobre el videojuego Para contar eventos Y contar cositas Yo ya lo dije hace tiempo Falta mucho para el DLC 13 Con lo cual no tenía mucho sentido Que saliese con el DLC 13 Y también dije hace mucho tiempo Dije hace mucho tiempo Ojo, cuidado Que esto era para anunciar algo No para ver torneos Ni ver batallas Porque el juego en sí Ya Digásemos que el juego ya Ha terminado Entre comillas Quiero decir Ya no tiene sentido Retransmitir a través de una televisión Batallas Porque la gente no juega Mucho multijugador Pero sí Los DLCs Los nuevos contenidos En un futuro O algo diferente Algo nuevo Entramos en Dragon Ball Xenoverse 2 Y nada más entrar en el multijugador Nos va a aparecer esto ¿Vale? Si no te aparece No te preocupes compañero Sigue entrando en el multijugador Porque lo van actualizando Y activando exponencialmente La Calle 6 nos dice Eh, espera ¿Tienes un minuto? Ya está Por fin está todo listo Por fin está a punto de desvelarse Aquello por lo que me he esforzado tanto Esto hace referencia a Cuando la Calle 6 del tiempo En el nido del tiempo Le preguntábamos Hice un vídeo sobre esto Y nos decía Si Trunks ya había preparado Eh, aquella cosa que tenía que preparar Que llevaba esperando muchísimo tiempo ¿No? Por así decir Con lo cual Eso es algo Realmente increíble Voy a enchufar la capturadora ¿Vale? Antes de nada Eso sí Por la nueva actualización Tenéis que darle todos al botón de like Gente, no puede faltar un like en este vídeo Volvemos con más energía Volvemos curados Volvemos con ganas de subir Dragon Ball Volvemos con ganas de levantar la comunidad Y los necesito a todos Estoy on fire ahora Con lo cual Realmente Es increíble Bien Pues Quieres saber qué es Pero ¿Qué estoy diciendo? Pues claro que quieres Solo por la cara que has puesto Sé que te mueres por saberlo Bueno Ya estoy aquí Te lo enseñaré Ah ¿Tienes cosas que hacer Y quieres que te lo enseñe luego? Tranqui No tardo nada Venga Sígueme Ojo cuidado gente Ojo cuidado Porque nos van a enseñar algo Realmente increíble Y que la callosín del tiempo Nos va a enseñar Con mucha alegría Bulma dice Caray que rapidez Hola Bulma ¿Cómo va todo? De maravilla Ya debería estar listo Muchas gracias Dice la callosín Gente Os presento La Conton City TV Lo he bautizado Como Conton City TV Yo con el traje de Yamcha Ojo cuidado Es genial Vamos a usarlo Para ofrecer noticias De todo tipo Información Ojo cuidado Noticias de todo tipo Información Tal vez si sale Un Xenoverse 3 Estaría Retransmitido A través de esa pantalla Sería brutal Os voy a explicar Después unos detalles Acerca de la Conton City TV Para que los tengáis claros Pero ahora Vamos a leer los textos A los patrulleros del tiempo Con el fin de aumentar Su eficiencia Y subirles la moral Hasta Usa el poder De los pergaminos De la cámara del tiempo Hostia Esto es rarito Es impresionante No está nada mal Para ser algo Que acabo de montar Desde luego Que pasada No me ha costado Ningún trabajo Y como hay cosas Que me dan igual Como la ubicación De los altavoces Es todavía Más fácil No sé cómo darte las gracias Dice la callosín Bueno Ya solo queda esperar Que Conton City Se ponga en marcha Vale No olvides ver La transmisión en directo Para no perderte Ninguna novedad Suerte En tus misiones De la patrulla Del tiempo Tenemos aquí La versión De la Conton City TV Que vamos a subir También en Twitter Y en Instagram Para que lo veáis Por eso es importante Que me sigáis Conton City TV Es un nuevo servicio De entretenimiento Que tú Y los demás patrullos del tiempo Podéis ver en pantalla gigante En la ciudad La programación Tiene algunos horarios establecidos Horarios de eventos Y se retransmitirá automáticamente Así que no te la pierdas Puedes conectarte A la Conton City TV Volando O teletransportando Con el teletransporte Mientras ves un programa Puedes cambiar El modo de visualización Acércate a la pantalla gigante Y sigue los comandos Que aparezcan Para cambiar el modo De pantalla completa Y viceversa Conton City Solo está disponible En multijugador Si entráis en un jugador No va a estar disponible Si eliges la sala De un jugador A iniciar partida La pantalla gigante No aparecerá Y no podrás ver La programación De Conton City Cuando veas los programas De Conton City Recibirás regalos No te olvides de hablar Con los personajes Que estén cerca De las instalaciones Se me ha ido De Conton City TV Durante el periodo De la misión Perfecto Pues ha llegado Un nuevo regalo Gente Tenemos el teletransporte Donde podemos ir Por ejemplo A la zona de recepción Os lo voy a enseñar Y de la zona de recepción Nos podemos ir directamente A la Conton City TV Vale Vamos a ir Podemos ir volando Vamos a ver si la ubicación Hemos acertado en la ubicación Pues sí que hemos acertado en la ubicación Porque ya comenté esto en un vídeo Sí que hemos acertado en la ubicación Tenemos ahí a Aldo Vale Así que la programación Tiene un horario establecido Será mejor que no me pierda nada Bien Pues la programación Digásemos que la Tenemos ahí la Conton City TV Vale Vale Si pulsamos la flecha para arriba Vale Si pulsamos la flecha para arriba Entraremos en pantalla completa Que eso Me parece realmente increíble Los horarios de la Conton City TV Vale Los horarios de la Conton City TV Tienen todavía que publicarse Va a ser algo realmente increíble Gente Yo creo que aquí van a anunciar DLCs Y yo creo sinceramente Que aquí van a anunciar Aquí van a anunciar algo grande Gente Esto no se ha creado Esto no se ha creado Para Yo creo que esto No se ha creado Vamos a hacer una captura De la Conton City TV Porque es apasionante Yo creo que esto no se ha creado Con el fin de De yo que sé De nada Y ya está ¿No? Como ya dije No van a haber eventos online aquí Ya lo dije Que no iban a haber Vamos a salir del modo foto No van a haber eventos online En plan combates y tal Pero si que van a haber eventos En el juego De información De ayuda a los patrulleros Y todo eso Voy a ver la televisión por aquí A ver si hay algo que pueda Que pueda observar Vale no hay nada La pantalla realmente es brutal Supongo Que los anuncios de los personajes Van a estar aquí Donde nos vamos a reunir Muchísimas personas Eh Hablando sobre esto Lo cual es realmente increíble Y bueno gente Yo nunca miento Un nuevo contenido La Conton City TV Que nos va Creo que nos va a dar Algo realmente increíble Yo cuando anuncien cositas Me voy a poner así O a lo mejor Me pongo así De momento solo salen Las pantallas de carga Que tengamos preestablecidas Pero gente Oye Eh Más adelante Publicaré los horarios Porque hay horarios Para la Conton City TV Tengo que buscarlos Los publicaré en Twitter Los publicaré en Instagram Por eso es muy importante Que me sigáis en Twitter Y en Instagram Y además Si Eh Me seguís en Twitch Vale Que lo tenéis en la descripción Si publico los horarios Haremos un directo O bien en el canal de Youtube O bien en el canal de Twitch Lo más seguro que sea En el canal de Twitch Así que no te lo pierdas Dale al botón de like Espero que os haya gustado esto Podéis acceder a la Conton City TV Pronto tendréis en las redes sociales La Los eventos Los horarios Y nada chicos Espero que os haya gustado Dale al botón de like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo No os perdáis la serie De Super Dragon Ball Heroes Que estamos Subiendo episodio por episodio Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau